Aunque sea un minuto de tu vida, o sean diez años o veinte, el Señor te llama y te quiere. Dios es el dueño de la historia y es el Señor de los tiempos. Él llama cuando quiere y en cualquier momento de la vida de cada persona. Le han hecho caso los niños, los jóvenes, los adultos y los hermanos mayores. Jeremías tuvo la llamada a temprana edad. Él mismo reconoce que su pequeñez y su juventud serán un problema para la tarea que Dios le tiene encomendada. Pero el Señor le dice que lo ha reservado desde el vientre materno. Porque es así, aunque tú le respondas de mayor edad, Dios tenía un proyecto para ti, mucho antes de que tú lo pensaras. Antes de que fueras concebido en el seno materno. La vocación tiene eternidad. La llamada en cierta medida es atemporal que se hace historia en tu historia personal. Confía que Dios es el dueño de tu tiempo, el dueño de tu vida. Si tú lo has escuchado siendo niño, siendo joven o siendo mayor, no importa. Dile que sí y el Señor te allanará el camino. Para el Señor no hay edades, porque Él es eterno y el tiempo le pertenece. Aunque sea un minuto de tu vida, o sean diez años o veinte, el Señor te llama y te quiere. La misión que Él tiene reservada para ti no tiene que ver con las temporadas. El Señor te ama y ponte a sus órdenes. Si te llama ahora que eres muy joven, el Señor te acompañará. Si eres adulto, también el Señor tiene un lugar para ti. El Señor te ama y ponte a sus órdenes. El Señor te ama y ponte a sus órdenes.